El sueño de que Cuba pueda mejorar ya ha quedado en el olvido y salir de la isla se ha convertido en la verdadera meta de todo cubano que quiera prosperar en su vida. Los cubanos emigran porque la situación del país los empuja a ello porque son décadas viviendo en la misma situación. Y ahora en los últimos tiempos está mucho peor. Quienes más están abandonando el país son jóvenes. ¿Por qué? Porque no quieren para sus vidas lo que ven hoy en las vidas de sus abuelos, sus madres y sus padres. Hace unos días estuve leyendo en internet que se estima que para el año 2025 un 25% de la población de Cuba sea de una edad superior a los 60 años. Lo que convierte a la isla en uno de los países más envejecidos de América Latina. Yo le voy a dar la isla, mira. Yo me voy a dar la isla. Yo siempre, al Señor de empezar aquí, yo lo trajo. A mí esto no me interesa. Yo no estoy jugando, no miedo, ni calor. ¿Qué dijo de él? No, pero te lo voy a decir al público, que te lo voy a decir a ti. Ay, ay estoy. Matilde, yo no estaba apuntando ni nada. A la misma guía le dije, no, pues, ¿cuál es lo que querías? O sea, tienes incluso en luz, para sacar tu licencia, no te vas a dar a las mañanas, yo. Un luz. Yo soy un regalo, yo soy un regalo. ¿Me entendiste? Yo soy un regalo. Ya, 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 allí. Yo soy un regalo. Yo soy un regalo. Como les dije anteriormente, la mayoría de las personas que abandonan el país son jóvenes. Y con ellos, el país seguirá perdiendo a una parte importante de su población económicamente activa, que es la que genera bienes y servicios. Y con ellos. 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 El sentimiento general de la población es de depresión y desánimo El tiempo pasa y ellos no consiguen evolucionar A los cubanos nos resulta muy difícil poder encontrar y comprar productos a los que cualquier persona del mundo puede encontrar libremente en la calle La escasez y los precios de los alimentos son cada vez más angustiantes para las familias cubanas Aunque ahora con las nuevas MIPIMES hay más variedad de productos Es decir que en estas tiendas podemos encontrar más cosas que antes no veíamos o que resultaba mucho más difícil conseguir El problema está en que el dinero no nos da para poder comprar en estas tiendas El salario promedio de unos 4 mil pesos no nos alcanza para poder comprar la comida del mes en estas MIPIMES Pero bueno es muy difícil pues ni nos alcanza para comprar en las MIPIMES Ni nos alcanza para comprar MLC para luego ir a las tiendas en MLC a comprar comida Entonces imagínense el trabajo que pasan las familias cubanas para poder armar un plato de comida a diario en su mesa En realidad es que los salarios son verdaderamente injustos ¿Cómo puedes entender que en Cuba un ingeniero no gane como para vivir normal tranquilamente su vida Pudiendo comprar todo lo necesario en la vida de un ser humano? Pues no, no alcanza Prefieren colgar su título en la pared e ir a trabajar como dependiente en negocios particulares En cafeterías Cosas así son preferibles porque te puedes desenvolver mejor monetariamente hablando Cosas así son las familias Y bueno ya saben como de costumbre les voy a pedir que si han visto el video hasta aquí Pues nos comenten una banderita cubana para nosotros saber que vieron el video hasta este momento Les damos las gracias, muchas gracias por vernos, por apoyarnos Les pedimos que si pueden nos regalen un like pues nos apoyarían muchísimo E igualmente si no se han suscrito pues los invitamos a que lo hagan Y compartan el video con personas que ustedes sepan que les interesa este tipo de contenido Así que nada, ahora los vamos a dejar con lo que queda de recorrido Imágenes con su audio 100% real Así que bueno disfrútenlo, hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.